Muy buenas señoras y señores Estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos por fin en el primer nivel por orden cronológico del Back to Basics 2011 Hemos llegado ya al Back to Basics 2011 Steam Punk Bien, el primer nivel se llama Punk Heart Creado por Moogs El tercero ya lo hemos grabado, de hecho ya lo colgué en el canal ayer Que era el de YSG, así que ese nivel no tendremos que hacerlo porque ya está hecho básicamente Este Back to Basics por lo tanto nos quedan 13 niveles por grabar de él Que no es que sea mucho precisamente Sobre todo en comparación al Back to Basics de Venecia, el de 2010 Y joder, últimamente hay un poco de hate otra vez al canal Pero bueno, debe de ser eso de grabar sin cortes y... Dejando los atascos y tal Bueno, no es... No es algo que sea del agrado de muchos por lo que parece Me da igual Yo voy a seguir grabando el contenido Como de costumbre y ya está No voy a hacerlo de otra forma Así que nada Si hay que recibir hate, pues se recibe por estas circunstancias Punto No hay más Encima es que me va a tocar hablar de un tema, tío Que, por cierto, como estáis viendo La skin de Lara es completamente diferente Hablando de anteriores Back to Basics Aquí ya no tiene la skin clásica, Lara Tiene una skin completamente nueva Recientemente Se han cometido una serie de asesinatos En unos tiroteos que han habido en Estados Unidos En un lugar llamado El Paso, en California, puede ser No lo sé Pero se han producido unas masacres Bastante feas Bueno, una masacre nunca es bonita Me cago en la puta El caso es que Yo no sé qué coño le pasa a Estados Unidos Con el tema de las armas Que yo creo que es demasiado fácil Que los estadounidenses porten armas Porque es demasiado habitual Este tipo de Masacres en tierras estadounidenses Espérate, esto es mortal Es demasiado habitual Yo no sé qué coño pasa en Estados Unidos, tío Pero bueno Lo que quiero tratar aquí no es eso exactamente Es Lo que ha venido derivado De esta masacre El presidente de los Estados Unidos, gente Que es el mayor responsable de la seguridad de un país Y de su prosperidad El presidente, tío Donald Trump Ha hecho unas declaraciones muy desafortunadas O eso creo No estoy completamente seguro Unas declaraciones en donde asegura Que los videojuegos Son directamente responsables De esta clase de tiroteos Aunque parezca mentira Dicho eso, tío Quiero pensar Coño, coño Con el puto botón A Quiero pensar Que lo he entendido mal Y que no ha querido decir nada de eso Pero si lo ha dicho Desde luego que Menudo subnormal, ¿no? Es decir Que los videojuegos no tienen la culpa de nada, tío Es que El presidente de los Estados Unidos Echándole la culpa a los videojuegos asesinatos Es que ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué clase de presidente del país es ese? Cuando miente la gente en su puta cara El presidente La primera persona que no debe de mentir Bajo ningún concepto Pues miente, sí ¿Qué coño le pasa? Pues vaya forma de empezar el nivel más extraña, tío Es un nivel corto este, ¿eh? Hombre, es más largo que el anterior de Mux Pero Sigue siendo un nivel corto este Otra vez no le he debido de dar tiempo A preparar Este nivel en condiciones Llegó tarde otra vez a la fecha límite Y bueno, lanzó el nivel Sin tenerlo del todo completo Por así decirlo El siguiente nivel va a ser increíblemente complicado El de Soul Suerte que hay videojuegos del propio autor Y esta vez sí la he hecho entera Así que seguramente le deje un like Todo poderoso Y no un dislike Como en Gilgill Porque ese nivel no lo tenía entero Nuevo enemigo en esta Batuasic Por cierto Estos son como los ninjas, ¿vale? Los ninjas rojos y azules Este enemigo es como esos Y haremos viendo Todo lo nuevo que va ofreciendo este Batuasic Hay un tipo de enemigo, tío Que son como los ninjas estos Que cuando mueren flota en el aire Y esa es su forma de morir Vale, esto es una ranura para un nuevo objeto Una especie de fusible Es que atrever Atreverse Mira, estos son como los caballones En la gema en el pecho Pero modificados ¿Lo veis que están modificados? Se mueven con muchísima más velocidad Odio a estos enemigos Joder Que te mueras, coño ¿Pero dónde va? ¿Qué haces? Ven aquí ¿Qué haces? Pero, pero ¿No se mueve? Bueno, es que se mueven De una forma muy errática, tío Ay, mi madre Vale Vale, estos son los que al morir Flotan en el aire Ok ¿Y tarda un rato en desaparecer? ¿Puede ser? No se aparecen nunca ¿What? No se desaparecen Porque este no ¿What? Que con texturas Este Back to Basics Ya hemos jugado cositas ¿Eh? Por aquí, por allá Más que nada El nivel aquel Sí, vale Recuerdo un par de niveles Uno de DJ Full De la Beckelender 2015 Creo que es Y otro de Tomb Raider 12 El de los Indecanions 2 Ah, es por aquí abajo Oh, vale Esta es una de las nuevas canciones Este Back to Basics Sí Aquí hay canciones Completamente nuevas En este Back to Basics Así que Eso Siempre está bien No me lo puedo creer Que ha puesto bolsas de aire Esto es increíble Oh, Dios Creo que esto era Como una especie De mini laberinto Y había que buscar Palancas como aquella Que acabo de ver Sí, por suerte El nivel oscuro No está, tío Vale Las canciones No Oh, fuck Lo que hay ahí Vale Hay un nuevo tipo De trampa Aquí Estas cuchillas Giratorias Ah, vale Por aquí ¿No? Yo la iluminación Está perfecta En este nivel de autor Tío Para ser un nivel De bugs Tío Yo no sé Ha tenido una evolución De lo más curioso De lo más curioso Esta autora Porque cada vez Hace los niveles Más accesibles Tío Y no los hace Tan complejos Ni tan cerrados Como Como antiguamente Porque me acuerdo Del nivel suyo El Batuasi 2009 Tío Oh, fuck Esto es una cerradura Tío Cada vez Hace los niveles Más Simples Pero es que Claro Aquel nivel Que os digo Lo hizo Cerrado Ah, mira la llave ahí Lo hizo Increíblemente cerrado Aquel nivel El del Batuasi 2009 Vaya lío Tío Que no sabías Ni que cosas eran Principales y cuáles No Era un horror Eso Ese no saber Que estabas haciendo Era horrible Ah Vale Pero creo que Ya no llego No Pero Vale Bueno La idea es hacerlo hoy Y no dentro de 4 años Por culpa de que Hay aire Limitado y tal Quizás este es el nivel Más corto De todo este Batuasix Así que Es una auténtica delicia Empezar por un nivel así La verdad Hay un nivel En este Batuasix 2011 Que es el más largo De toda la competición De largo Intentaré hacerlo En directo ese Llamado Moonlight Legacy Creado por Cosmos Decai es el más largo No os preguntéis Cuál es el nivel más largo Porque es que es fácil La respuesta Es ese nivel Del de Cosmos Por suerte Es un nivel Muy bueno También Tío A mí No sé Yo recuerdo Que me encantó En su época Tiene Bat Tracking Y tal Tiene quizás Demasiado Bat Tracking Pero El nivel Tiene buena calidad Y el más difícil Seguramente Es el siguiente Que nos toca Al menos En cuanto a cuestión De su habilidad Se refiere El nivel de Soul Así que Horrible Horrible tío Que el presidente De los Estados Unidos Diga que los videojuegos Tienen la culpa De este tipo De masacres Es que no es en absoluto Así tío La cabeza de las personas Es lo que tiene La culpa De este tipo De desastres La educación Que hayan recibido Estas personas Sus valores Sus principios Su mentalidad Los videojuegos No dejan de ser Una forma de ficción Al igual que los libros Que las series Que las películas Que todo esto Y si uno No está preparado Demente Para disfrutar Del ocio Debidamente Pues es mejor Que no lo haga Pero Ningún Tipo de ficción Es responsable De que Haya gente loca Por el mundo Perpetuando asesinatos Vale Y que diga Esto el presidente De los Estados Unidos Es una obscenidad Muy grande No puede ser Que el mandatario De un país Este acusando Los videojuegos De algo De lo que no tienen Para nada La culpa Me pone De los putos Nervios Eso Ese es el tema Que teníamos Para tratar Aquí Es que me he entrado Hoy al levantarme Tío De estas acusaciones El presidente A ver Como va El tema Del copyright En este Back to basics Eh Joder Espero que no haya problemas Tío El contenido De terceros Por si Me da igual Se supone que son tías ¿No? ¿Por qué tienen el sonido De los ninjas De los ninjas Normales Al morir Hay una canción En este back to basics Tío Que me recuerda Un montón Al videojuego De 007 El de GoldenEye El de Rare Tío Pero no ha sonado De momento Ya os diré Que canción es Pero no ha sonado Por ahora Palanca se techo En este back to basics Importante No la sabía En el back to basics 2010 No la sabía La escopeta La tengo ¿No? La he cogido No, no la he cogido Vale Ahí la escopeta Me puede venir Super bien Para los tipos De Gema en el pecho No sé No sé muy bien Todavía Cómo enfocaré El tema De las armas En este back to basics En el back to basics 2010 Sí que cogí bien Un patrón Aquí de momento No lo tengo Ese patrón Vale Creo que ya sé Cómo se llega ahí A ver Hay que hacer Hay que hacer Algunos saltos Un poco duros Bueno No una cosa Esa Fuck Coño Esto es como Los candelabros Del back to basics 2010 Ay La verdad es que El texturizado Este back to basics Y tal Mola bastante Pero Lamentablemente A mí este back to basics No me gusta tanto Como el de 2010 Por suerte También es bastante Más corto Que el de 2010 Uh Un tema Del Tomb Raider Chronicles Fuck Ah Que hay de rumbes También Este back to basics Mierda Puta Uy No No me acordaba De que estaban Estos Fuck No me acordaba De que estaban Los escarabajos Voladores Tío Los odio Que suerte Que teníamos En la palanca Tío Porque creo Que hasta llegar Aquí no hay que usar La verdad Si me dejo La palanca Atrás Que pasa Tío Es morirse Del asco Directamente ¿Verdad? Asumo Vaya Creo que se ha bajado Esto aquí Pero no estoy seguro A ver Voy a curarme Sí Voy a curarme Un poco Aunque vaya Forma más estúpida Hacerme daño Todo hay que decirlo Hostia Estos son bloques Movibles Creo No No es que lo creas Que lo son Que lo reconozco Estos bloques Tío En este Back to Basics La maravilla De un Back to Basics Es que no pueden Haber bloques Ultra Hiper Mega Ocultos No puede ocurrir Siempre lo he celebrado Eso Porque en el nivel De Search for the Skion Ah este no es Espérate Espérate un segundo No es movible Este No es movible No Qué raro Pues puede que haya Bloques Ultra Prime Ocultos En este Back to Basics No Dios mío Estos bichos ¿Por qué Tienen que aparecer Aquí Como a un actor Le de poder poner Enemigos duros En este Back to Basics No lo va a tener Nada complicado Oh My god Hostias Habían derrumbes Ahí Pero no Pero no nos Han caído Encima Hay más derrumbes Aquí Ay dios mío Tengo El mando Tope Enredado Junto con Los cascos Vale Creo que Mejor Si No sabía Que estaban Las serpientes De Back to Basics 2006 Uy que suerte A ver Ahí abajo Estos tejados No los puedo pisar Supongo Si No Vale Será ¿Será aquí? No No era eso Lo que quería hacer Joder No sé Vale Eso podría ser Un monkey swing Si Vale Es por aquí Ok Ok Pues joder He estado a punto De hacer esto De forma ilegal ¿Cómo? Bueno Vale Hemos llegado A un sitio Claro Es que Si intentamos Llegar Por el otro Lado Oh no Un espíritu Tío Ah Es azul Al menos Vale No me puede Que más Pero ¿Dónde Los tingo Tío? ¿Dónde Hay agua? Bueno Primer nivel Del Back to Basics Y ya me tienen Que aparecer Espíritus Tío Ah Vale Espera Oh Fuck Creo que hay otro puzzle De bloques Ahí No hay agua Macho Yo no puedo Ponerme A empujar Bloques De esta forma ¿En serio? No puedo Tampoco Pararme A matar A nadie Joder Que locura Un lugar Para extinguir Que coño Ay Dios Mío Si al final Le voy a tener Que tratar De ayuntar No Esta no es forma De comenzar Un Back to Basics Todavía no hay agua Tío Que coño pasa Que todavía no nos ponen agua Tío Que te parece Porque a mi me parece Lamentable Vamos No se puede Jugar así Creo que se acaba De extinguir Hostia Se acaba de extinguir En agua que había arriba Creo Bien Por lo menos Tío Se acabó Qué puto Asco La parte Esta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero No entiendo El comportamiento De estos Enemigos No sé Aquí hay un bloque Móvil Arriba Nada más Creo Quizás es un secreto O quizás es la forma De llegar arriba No lo sé No lo creo De todos modos Ya da igual Llegar arriba O no hacerlo Se extinguió solo Al final Me cago en la puta Qué pesadez De espíritu Tío No sé si puedo llegar Es que encima Para extinguirlo Tío Te tienes que ir A tomar por culo Y tienes que hacer Unos saltos Muy complicados No sé No entiendo Tío Hay cosas en los niveles Que de verdad Hay muchas veces Que no entiendo Este empeño De los autores En hacerte sufrir De esa forma El agua estaba Por aquí ¿Verdad? Efectivamente Se ha extinguido Aquí el espíritu De forma falsa Pero se ha extinguido Aquí Así que bueno Me alegro De que se haya extinguido Aunque sea De forma falsa Muk sigue con su manía De ocultar un montón Algunas cosas Eso no cambia Vale A lo mejor Es este el objeto Que estábamos buscando Tiene toda la pinta Yo pensaba Que lo suelto Para el enemigo Que estaba Ahí en esa sala Pero No tiene nada que ver O sea que al final De todos modos Era obligatorio Ir a esta zona de agua Ya no solamente Por extinguir el espíritu Sino por conseguir Este objeto también Ay no me gusta tío Que hayan bloques De estos Que se puedan mover Y otros que no Esto no me gusta nada Estoy empezando A no entender Ciertas cosas Porque se supone Que tenemos que colocar Aquel objeto abajo Ahora no Pero como es posible Que lo hayas esto Que lo hayas hecho Esto movible Cuando no se puede arrastrar A no ser que se pueda empujar Y no se puede Ha hecho movibles bloques Que no se pueden mover Mukso aquí ¿Por qué? O sea ¿Por qué? Y eso Lo entiendo Todavía menos ¿Sabes? Esto es para volver arriba Nada más Flipo No sé Tiene cosas muy raras ¿Eh? Como de costumbre Mukse Diseña los niveles De una forma muy extraña Tío Bueno Aunque este nivel No me ha obligado A usar guía Ni nada Pero bueno ¿Me quieres dejar Comprobar esto Primero? Que no estoy seguro De que este objeto Es que este objeto No va aquí Entonces tío Por alguna de estas esquinas Es posible que haya algo Vale Entonces si sueltas Tú el objeto ¿No? O al menos Una parte de él Si He sueltado una pieza Ah Vale Los objetos que van ahí Son cristales Joder No hay nada Tío No es que Con lo que le gusta A Mukse Ocultar cosas Tío Hay que mirar Cada esquina Sí Pero aquí no hay nada No Bueno Pero a ese enemigo Si que había que matarlo En eso acerté Pero Nos falta un objeto Aún Hostia Y si el otro objeto Lo suelta el escarabajo Ese Espero que no A ver si logro Verle el sentido Haber elevado Esa plataforma De ahí Porque en momento Nanai No sé que está Haciendo el bicho ¿Eh? ¿Pero por qué está Allá abajo? ¿Tú sueltas el otro objeto? No Pues nos permiten volver aquí Por algo será Tío Me parece Me parece que ahora Sí que vamos a tener Que mirar la guía No tengo ni idea De qué hacer Ahora sí que no Joder Los enemigos no desaparecen En esta batuas Cuando mueren No me mola eso Pero Es que Ah claro Si no has pulsado La palanca y tal Tienes que volver Haciendo esto Vale vale Ok pues No entiendo Lo que hay que hacer ahora Crystal part Solo tengo Que coger El crystal part 2 Tío Crystal 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 part 2 Aquí Over the window Balcones encima De una ventana Encima de una ventana Hostia Joder Guardé mal No sé a qué se refiere La guía Tío Bueno hay video guía También Pero joder No quisiera tener Que mirarla Rocas por encima De una ventana Encima de un balcón No No es que no entiendo No entiendo una mierda No Esta parte es muy frustrante Tío Muy frustrante Tío Un balcón Por encima De una ventana No entiendo Vale Ya ve Allá arriba Tío Pero como coño Subes ahí What the fuck Como coño Subes ahí Ah vale LOL Venga ya Sin guía A ver como coño Averiguas esto Joder Bugs No decepciona En cuanto ocultar cosas Me cago en la puta De oros Sin guía Encontrar esto Es demasiado complicado Vale vale Ya está Ya lo tenemos todo Ahora sí Venga Incluido el engranaje Así que Ya debería de estar todo Y no debería de quedar Mucho más el nivel ¿No? No sé Bueno es más largo Vale Que el nivel de Venecia Pero joder Tampoco me lo espero De una hora Que es a la sexta Tío Pero ¿Qué clase de diseño Es este? What? Parece La realidad virtual Del Metal Gear Solid Creo que es esta La canción Que se parece a GoldenEye La que acaba De empezar a sonar Creo que es esta Es esta Se parece a la canción De las cavernas Tío De Del GoldenEye Del nivel de las cavernas Aunque se parece Un huevo Tío Me encanta Otra vez No lo he entendido Bien Que cojones Si había que tirar La roca por la trampilla He fracasado Completamente Pero porque No me matan Entonces No comprendo Es que tiene pinta De que la roca Tiene que llegar aquí Y si no llega Directamente Estamos muertos ¿No? A pesar de que El juego no nos mate Pero es que Eso no tiene sentido Vale Creo que ya entendí Lo que hay que hacer O sea O sea que aquí Hay un softlock De no te menees ¿Sabes? Hay un softlock Increíble Aquí Me cago en la puta No debería de llegar así Tengo que darme más prisa Esto se parece mucho A ciertos puzzles Que pone Richard Lauder Siempre hablo ¿No? Del puzzle Del V3 Que está muy bien hecho La verdad Del Nivel de Plane of Yards Vaya Y esto no es el nivel De soul Todavía Yo Lo dejo ahí Esto no es El nivel De soul El nivel De soul Va a ser mucho Peor que esto Pues por fin Y me cago en la puta Solo quería Hacerlo así Sin agarre Vale Vale Creo que ya está Bien Ahora sí que lo hemos hecho Correctamente Vaya Softlock Más bestia Tío No te mata Ni nada Mux Si haces el puzzle Mal Este puzzle No se puede resetear De ninguna forma Vaya tela Una cuerda Una cuerda Ahí Lol Ah Para poder llegar Al otro lado Entiendo En la sala aquella Hombre El puzzle Ha estado bien Pero No está bien Programado Me temo Te deberían de matar Si lo haces mal Y no ocurre Pero bueno Al menos la idea Es muy buena Todo es una escalera Tío ¿Qué es eso? ¿Por dónde vuelvo? Ah A lo mejor por aquí Ya está Sí Hostia Y hay un nivel El cuarto Creo que es El de Erogan El único nivel de autor Que creó Erogan Que por cierto Es una autora española Me parece En el que hay que tomar Una decisión De por qué camino ir Hay dos caminos Y hay que tomar La elección De ir por uno de los dos Y yo voy a hacer Los dos caminos Yo quiero hacer Los dos caminos Tío Y en el nivel De Bigfoot Hay que conseguir Dos llaves secretas Para ampliar La jugabilidad Del nivel Así que Muy probablemente Consiga esas llaves O Me las creé Con el level manager Si veo que No las puedo conseguir Joder tío Que puto asco De atasco Nos hemos metido Espérate Es que no era por aquí Creo O si No Y ese sonido Ahora De ventiladores Ahí Industriales Tío Vale Vale Dios Es que Esto ha construido De una forma Demasiado trambólica Este nivel No me gusta Nada La geometría De este nivel Ya me dirás Tú Para hacer los saltos De una forma Más o menos Natural Joder Por el amor De Jesús ¿Pero por qué Pones la cuerda Aquí en vez de Ponerla Más adelante Donde el precipicio ¿Qué coño? Es que no 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 Estas cosas En el diseño Me Me revientan Tío ¿Qué le habrá costado Poner la cuerda Un poco más adelante Ah que hay niveles En esta back to basics En donde hay tanta cantidad De objetos En donde esto Se va a ralentizar Vamos Tengo las escopetas Tengo las escopetas Bueno Pues eso Hay niveles Parece que no es el caso De este Pero hay niveles Con tal cantidad De objetos En pantalla En este back to basics Que bueno Que el motor No lo va a poder aguantar Y se va a ralentizar Esto un montón Sobre todo Cuanto más alta Se tenga la resolución Que eso es importante Reseñarlo Cuanto más Cuanto más alta Se tenga la resolución Pues Más Probable va a ser Que si un nivel Está cargado de objetos Pues se ralentice Y no importa El PC Que tengáis Así como dato Como si tenéis Un i9 1900 De estos Ultra modernos Que hay ahora Da igual Que el nivel Se va a seguir Ralentizando Igual si está Demasiado cargado De detalles Y tenéis una resolución Muy alta puesta Tipo 1920x1080 Y cosas así Vale Que lo tengáis En cuenta esto Un globo aeroestático Tío Flipo Y había un tren Ahí cerca También El último nivel De este Back to Basics Tiene un nombre Así de hecho Last train To Paris Sí Hace Paris Precisamente Que me teto Saber En qué tipo De país Se desarrolla Este Back to Basics Creo que en el país En concreto No sé Pero eso Que olvidaos De un PC potente Para mover con soltura Los niveles Increíblemente cargados De detalles Lo que importa Es la resolución Que tengáis puesta ¿Vale? Eso es lo que Verdaderamente importa Jugad con resolución baja Esta clase de niveles Y entonces Pues Las ralentizaciones Ahí serán mucho menores Pero el PC Que tengáis No importa Ahora hay que volver Al inicio Para colocar esto Hostia Esto mola Estas vistas Desde aquí Mola un huevo Ahí está No había que colocar El fusible Ni nada Tiene un final Por los videojuegos De acuerdo Señor presidente De los Estados Unidos Muy bien Y recordad Jugar a los niveles De este Back to Basics Con baja resolución Porque si no Porque si no Sufriréis Porque si no Sufriréis en los niveles Cargados De detalles Una ralentización Es de mucho cuidado De hecho Es lo que nos pasó En el Back to Basics 2014 No sé si os acordaréis Lo jugamos a bajos FPS Es de Back to Basics Porque lo jugué Por desgracia A una resolución Demasiado alta Es de Back to Basics Y el PC que tengo Aguanta perfectamente Estos Tomb Raider clásicos Y mucho Más que eso Hemos jugado a juegos Incluso como el Doom de 2016 Por poner un ejemplo El Metal Gear Solid De Phantom Pain Con gráficos altos Hemos jugado a juegos Que exigen muchísimo más Gráficamente Que Tomb Raider Tío No le echéis la culpa A los ordenadores Por lo tanto A la potencia De un ordenador De que un nivel De autor Se os ejecute A baja velocidad Los ordenadores No tienen la culpa De eso De acuerdo La velocidad De un ordenador No tiene la culpa De que un nivel Se os pueda ralentizar Si está demasiado cargado De detalles Eso tiene que ver Con que el motor Del juego No resiste más contenido El motor Del Tomb Raider 4 No está preparado Para alojar tantos objetos Así que eso Jugad a esta clase De niveles Con resolución más baja Y os irán más fluidos Adiós Los ordenadores Los ordenadores Los ordenadores Gracias.